Uno de los más grandes poetas españoles de todos los tiempos murió jovencísimo, a los 34 años de edad, de una ráfaga de tisis que mataba a tanta gente en aquella época. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Becker, el autor de unas obras que fueron desconocidas mientras vivió, la fama le llegó demasiado tarde como la muerte le llegó demasiado pronto. Vamos a recordar algunas de sus rimas, esas poesías que todos sabían cuando el mundo todavía se inflamaba con la poesía. Tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloran las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Y miren esta otra, bellísima, una de las rimas más cortas que compuso Becker. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. ¿Poesía eres tú? Y esta otra hermosísima, que nadie podrá olvidar después de haberla oído. La rima 30 es también entre las más famosas. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor yo digo aún, ¿Por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿Por qué no lloré yo? ¡Ay, esos amores rotos! Que no debieron romperse nunca. Como el de la rima 35 que dice, No me admiró tu olvido, aunque de un día me admiró tu cariño mucho más, porque lo que hay en mí que vale algo, eso ni lo supiste sospechar. Qué dolor el de la ausencia de dos que están tan cerca y vivieron tan lejos. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿Sabes tú ¿A dónde va? La rima 44 es de las más famosas también. Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir en labios risas que se desmienten con los ojos? Llora No te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora Nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también llora y también llora y también lloro. Y tal vez la famosa, la más famosa de las rimas de Becker, todas tan famosas y todas tan bellas, dicen así. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Esa es la más famosa de todas, pero cuando se habla y se recuerda las rimas de Becker, ¿cómo olvidar está? que recitaremos para terminar. Besa el aura que gime blandamente las leves ondas que jugando risa. El sol besa la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza. Y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que la besa, vuelve a un beso. Gustavo Adolfo Becker y alcanzó la vida para mucho, siendo tan corta como sus 34 años de amor, de triunfos y de agonías. Gustavo Adolfo Becker nos dejó estas rimas para memoria eterna del corazón enamorado.